Segundo punto, ¿quién es un verdadero discípulo? Estamos hablando de discípulos, pero ¿quién es un verdadero discípulo? ¿Cómo se ve? Para hacer discípulos, primero hay que llamarlos, necesitamos llamar a los discípulos. Jesús los llamó, los eligió, no todos valen, el llamamiento es general, pero no todos valen, hay que elegirlos, hay que dotarlos de autoridad, hay que prepararlos y después es cuando se les envía. La pregunta es, ¿estoy preparado para este reto? ¿Estoy preparado para llamar, para elegir, para preparar, para dotar de autoridad y para enviar en mi propia casa, empezando por mi propia casa, estoy preparado para este sentido de discipulado? Un verdadero discípulo, para reconocerlo, es una copia del maestro, una copia de su maestro, al cual, al maestro, le reconoce, le cuida, le provee, haciendo partícipe a su maestro de toda cosa buena. La Biblia dice en Gálatas 6.6, versículos conocidos por todos, El que es enseñado en la palabra, en la palabra de Dios, el que aprende, el discípulo, haga partícipe de toda cosa buena, al que le instruye su mandamiento bíblico, ¿no? Haga partícipe de toda cosa buena a que le instruye. Hay discípulos que nos hacen partícipes de muchas cosas buenas, siempre, constantemente. Dice Corintios 11.1, primera, primera de Corintios 11.1, fíjese que palabras de Pablo, Sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo lo soy del Mesías. Y la pregunta es, ¿podemos decir nosotros lo mismo? ¿Le podríamos decir a un discípulo, oye, imítame a mí como yo imito al Señor? Imítame a mí, porque yo imito lo mismo que hace el Señor, hago lo que hace el Señor. Yo imito al Señor y tú me estás viendo a mí, imítame a mí. Podríamos decir eso, porque el discípulo es un imitador de Jesús. Pero para imitar a Jesús hay que fijarse en los demás, porque a Jesús no le vemos, pero a los maestros sí los vemos. Por eso podemos hacer daño o podemos traer bendición. Depende cómo estemos viviendo y cómo nos estemos comportando. Me preocupa mucho esto. Algunos gastan más de lo que tienen por instruir a sus hijos en el mundo, en los mejores colegios, pero se despreocupan de su enseñanza espiritual. No los disipulan. Sus hijos no los ven leer, no los ven orar, no los ven ayudar, no los ven trabajar, ni los ven. Muchas veces los padres salen por la mañana y llegan al final de la noche cansados y lo que menos quieren es estar con los hijos. Y el discipulado que se está generando es un discipulado que va a generar en el futuro muchos, muchos problemas. No creo que el colegio de pago garantice la educación de mis hijos. No lo creo. Es que no lo creo. Ni siquiera el público lo garantiza. Pero sí preocúpese por la educación espiritual de su hijo. Llévele a la congregación. Sea usted ejemplo, sea usted discípulo. Mientras no haga eso, estará usted tirando el dinero. Alguien me contó una vez que llevaba a su hijo a un colegio que le costaba 3.000 euros al mes para que le enseñaran educación, moral, ética, ser buena persona, educado, todo eso. Y un día fueron a un parque de atracciones y le preguntaron la edad del niño. El niño dijo, 8. Ah, pues tiene que pagar. No, no, el niño tiene 7. Le dijo el padre. O sea, tiró 3.000 euros en un minuto cuando no le dio moral ni educación. O sea, pagamos 3.000 euros para que el niño aprenda educación y somos inmorales nosotros haciendo que entre en el autobús sin billete. Por decir un ejemplo. Eso es una incongruencia. Un verdadero discípulo estará aprendiendo de su maestro y será maestro para sus discípulos, que preferentemente serán sus hijos. ¿Deberes? Si tienen deberes, tienen deberes. Tienen unos deberes sencillos para que los padres pasen un ratito a la semana con ellos, un ratito nada más, y les ayuden, y les motiven, y les animen. Entonces me preocupa eso, hermano, me preocupa. Porque los padres no están discipulando a los hijos. No los están discipulando, hermanos. Puede haber mejor discípulo que un hijo. Usted sabe que lo que está sembrando ahora lo va a recoger en el futuro. Lo va a recoger, hermanos. Aunque no le dé problemas ahora a un hijo, dentro de poquitos años o poquitos meses va a ser un tormento para su cabeza. Va a ser una locura. Va a ser un dolor tremendo. Porque yo me gasté el dinero en una educación del mundo y no me preocupé de ser el discípulo o el maestro de mi hijo. En el contexto de la vida en comunidad, con intereses comunes y comunitarios, el verdadero discípulo no se hace con tiempo. Algunos creen que es cuestión de tiempo. Se hace con paciencia, hermanos. ¿Qué hace más falta que el tiempo? Algunos, lo que les hace falta no es tiempo para educar a sus hijos. Es paciencia. Es equilibrio. Es saber decir una palabra apropiada. Saber calmarlos. Saber calmarlos la euforia. Saber tranquilizarlos. Llevarlos a donde tienen que ir. No es tiempo. Es paciencia. Un discípulo puede estar muchos años al lado de su maestro y no aprender de él. El mejor ejemplo es Judas. Pasó mucho tiempo al lado del maestro. Comía con Jesús. Trabajaban juntos. Predicaban juntos. Y sin cambio le traicionó. O sea que no es tiempo. Es paciencia. Es amor. Es constancia. Y con todo, alguno, puede salir un Judas. Es un riesgo que corremos como padres. El nivel de aprendizaje de un discípulo se mide por la docilidad. La docilidad que tiene para aprender. No por la rapidez con la que aprende. Algunos son muy rápidos en aprender. Pero no son dóciles en aprender. Ni su capacidad, ni su comprensión les va a hacer discípulos. La docilidad. La humildad. El deseo de aprender. El deseo de ver a los padres como los maestros. Como ellos aprendiendo de los padres. Para que un día al ser padres y al tener hijos ellos sean los que ocupen esa responsabilidad. Pero tienen que aprender con docilidad. Aún en las menores condiciones de obediencia. Las cosas más sencillas. Algunos tienen mucha capacidad para asimilar conceptos pero no tienen docilidad para aprender. Que es diferente. Y hacer conforme se le enseña. Así nunca serán ni disciplinos ni maestros. Yo estoy buscando no solamente que aprendan. Ni que aprendan rápido. Que sean dóciles en aprender. Que quieran aprender. Que estén dispuestos a aprender. Proverbios 25.12. Este maravilloso proverbio como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído como dócil. Como el hijo no tenga un oído dócil a usted le deja sordo en el futuro. Porque le va a gritar a usted. Se va a imponer a usted. A usted ahora se impone porque es mayor. Se impone porque tiene más fuerza. Se impone porque tiene más medios. Pero en cuanto un hijo empieza a dejar de ser dócil es un problema grave que hay que buscarlo delante del Señor ayunando, orando, clamando y reprendiendo y enseñando y haciendo lo que se debe de hacer. Necesitamos discípulos dóciles, humildes que se dejen enseñar. Pues ellos serán los que tendrán que instruir a otros y buscarán esa docilidad sin la cual no es posible ni aprender ni enseñar. Lo que aprendisteis. Y recibisteis. Y oísteis. Y visteis en mí, dice Pablo a los filipenses, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Muchos no tienen paz en sus vidas. Porque no aprenden, porque no reciben, porque no oyen y porque no ven. Es que no quieren aprender. Por eso no tendrán paz. Aunque la puedan tener momentáneamente ahora. El verdadero discípulo está dispuesto a aprender, a recibir, a oír, a ver y a hacer. Pero antes de hacer tiene que ser dócil. Grabe esa palabra en su corazón. Timoteo 3, 7 y 8, segunda, habla de alguien que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y pone un ejemplo. A la manera que Hanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Siempre están, dice, aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Este es un discípulo malo. Siempre están aprendiendo, siempre aprendiendo, 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 pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Porque no quieren aprender, no son dóciles. No necesitamos miembros en la congregación. Necesitamos discípulos que transmitan, que continúen la labor de la abranza de Dios en el judaísmo de Jesús y que sean un instrumento que Dios pueda utilizar para llevar la visión al mundo entero. Eso fue lo que mandó Jesús a sus discípulos, ir por todo el mundo. a sus discípulos.